Música 29 de marzo de 2014, el intendente Carlos Urquiaga, junto al senador Mario Igi y Diego Bocio, titular del ANSES, realizaron un acto en la Escuela Municipal de José C. Paz para la entrega de credenciales de asesores del senador Mario Igi. Asimismo, en el fiador de José C. Paz se realizó un encuentro multitudinario con una fiesta del ANSES, donde se presentaron artistas locales, nacionales y figuras del espectáculo, donde también se entregaron tarjetas del Plan Progresar y se realizaron inscripciones para nuevos beneficiarios. Estamos acá en José C. Paz disfrutando de este evento y también tiene mucho que ver con el Plan Progresar. Sí, una de las cosas que nos pidió la Presidenta es que justamente lleguemos con el Plan Progresar a todos los puntos de la Argentina y fundamentalmente a los sectores que más necesitan. Ustedes saben que Progresar es para los chicos que tienen entre 18 y 24 años, es una asignación mensual, es un derecho. Y entonces estamos acá junto con Mario Igi, con Carlos, el intendente de José C. Paz, tratando de que los vecinos y la comunidad entiendan que este derecho está disponible para ellos, de que se tienen que acercar a la oficina de ANSES, de que no le estamos regalando nada a nadie, de que en definitiva estamos logrando y estamos tratando de que los chicos estudien, que se formen. Hay muchos chicos que están incluso yendo a la universidad. Buenas tardes. Vamos a esperar que los compañeros se reubiquen, que recomaden las banderas, por favor, las banderas violetas. Para poder dar comienzo a esto, quiero contarles al compañero intendente Carlos Urquiaga, al compañero senador Mario Igi, al compañero director ejecutivo de ANSES, Diego Ocio, y en especial a Claudio Pérez, jefe de la UDAI de José C. Paz, para el cual pido un fuerte aplauso, que estuvo un problemito de salir, se está recuperando. No lo voy a hacer muy largo, compañeros, quiero contarles que acá están presentes compañeros de José C. Paz, compañeros de San Miguel, compañeros de San Martín, compañeros de Moreno, hay algunos compañeros de Urdingam. Esto se fue forjando, compañeros, el día que el compañero Mario Igi nos encargó salir a buscar a todos los compañeros del peronismo, que siempre han trabajado mucho por el proyecto, y siempre a la hora de los bifes han sido dejados de lado. Nosotros estamos trabajando con todas las bases, estamos trabajando con todos ustedes, haciendo reuniones todos los días para poder seguir fortaleciendo este gobierno nacional, popular y a nuestra presidenta, que no son muy pocos los abates que va sufriendo, y nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias para seguir bancando a nuestra querida presidenta. Conforme a eso, vamos a seguir trabajando con todos ustedes, hay los compañeros senadores. Senador, quiero comprometerlo a usted, al compañero Diego Ollo también, porque los compañeros de Moreno y de San Martín me piden hacer otra asamblea, otro plenario como este en cada uno de los municipios, porque la verdad que hoy están acá porque comparten la idea de seguir trabajando por toda la gente y se quieren llevar el compromiso de ustedes, de que vamos a estar visitando Moreno, de que vamos a estar visitando San Martín, de que vamos a estar visitando Burlingham y San Miguel. Nosotros hemos caminado, le cuento, hemos trabajado, hemos trabajado mucho en esta red de asesores que usted creó, porque creemos que es una herramienta muy importante que tiene el militante y que va a estar conectado con otros militantes de toda la provincia de Buenos Aires para empezar a resolver de una buena vez todos los problemas de los diferentes barrios. Recibe su tarjeta credencial como asamblea. ¡Uruquiaga! Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido Diego a Cochece Paz. Es un placer que estés entre nosotros como tantas veces. Compañero senador, acá nuevamente la alegría de mi pueblo de reencontrarse con usted. Hace calor, no está tan culo, pero... ¡Anda temprano! ¡Anda temprano! ¡Anda temprano! Debe tener frío del sur, anda con culo, pero no se hace frío. Nada, simplemente a los compañeros de todos los distritos que se han acercado, compañeros, bienvenido a Cochece Paz, compañeros comunistas militantes de este proyecto nacional, bienvenido a este distrito que procura simplemente acompañar todos los días al proyecto y hacer esfuerzo todos los días para que la Argentina salga adelante y que podamos consolidar una vez más el crecimiento. Hoy estaremos con la alegría de que los compañeros reciben credenciales. Y qué particularidad, ¿no? Cuando muchas veces se cierran las estructuras, se cierran los oídos, no se escucha y se hace todo a dedo, aparece un senador en la provincia de Buenos Aires que quiere tener asesores. Pero para tener asesores, no hace lo que se hizo habitualmente, sale a caminar los distritos, a charlar con los compañeros que están preocupados por su distrito y encuentra en el pueblo mismo los asesores, las personas que lo van a asesorar, las personas que le van a llevar los problemas de los distritos, las personas que le van a llevar las alternativas y soluciones para distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Y esas personas no siempre son ni funcionarios, ni gente que está ocupando un cargo, son simplemente compañeros militantes que saben de las cuestiones sociales y que tienen sensibilidad. Yo le agradezco, compañero senador, que haya elegido este camino, un camino insólito, un camino lindo, un camino digno, donde todo el mundo puede expresarse, donde la democracia se hace carne y donde la expresión de cada uno vale, porque van a estar asesorando nada más y nada menos que a un senador provincial por la provincia de Buenos Aires. Yo creo que estos son los caminos que tenemos que recorrer en esta democracia que defendemos de hace 30 años. Y creo que no es casualidad que sea Mario el que inicie esta estrategia y esta nueva forma de conectarse a integrarse con cada uno de nosotros es a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Una vez más que les permitió a nuestros mayores volver a soñar cuando lograron tener la jubilación que no tuvieron nunca, que les permiten a nuestros chicos soñar cuando tienen la posibilidad de tener un incentivo para poder estudiar donde podrán pasar que nos permiten soñar con el programa Procrear y de tener el derecho propio. Gracias Diego porque detrás de todo eso estás vos. Detrás de las tres cosas que nos tomamos recién que reivindican que revuelven derechos que nos permiten a nuestros argentinos a nuestros mayores y a nuestros jóvenes soñar está el trabajo tuyo que está la dirección la conducción política y la voluntad increíble de Cristina para madres de Kirchner como así lo fue Néstor hoy Cristina por esto por Cristina por todo lo que hay que hacer por todo lo que se dice y todo lo que se falta cuente con nosotros que es lo que vamos a acompañar compañero Mario estamos siempre acompañándonos y apostando que esta aventura de multiplicar voces en la provincia de Buenos Aires y en todo el país se transforme en una realidad. Gracias por estar gracias a los dos por venir a todos ustedes muchísimas gracias compañeros de otro distrito bienvenido muchas gracias este día los bendigan y te doy ¡Proposio! Compañera compañero estimado amigo compañero Mario Ille gracias gracias por a Carlos a José a Claudio pero fundamentalmente a Mario gracias por invitarnos invitarnos a tu casa a la casa de ustedes a la casa de José C. Paz la verdad que para mi es una verdadera satisfacción y un verdadero orgullo poder encontrarme con compañeros un sábado a las 3 de la tarde que habla de una verdadera vocación de todos los que están acá una verdadera vocación por la cosa pública por la política si usted me lo permite Mario Carlos intendente José no solo quiero agradecerles profundamente sino me gustaría tomarme unos minutos para reflexionar un poquito algunas cuestiones de la política la política requiere momentos de reflexión requiere momentos en donde tengamos claro cuál es el rumbo y cuál es la dirección que marca quienes conducen el proceso político nosotros somos peronistas los peronistas nacimos en un cuartel y entendemos de lealtades y de orgánica y tenemos una conducción clara y un liderazgo claro en la Argentina y el peronismo tiene un liderazgo claro y ese liderazgo se llama Cristina Fernández de Kirchner y tenemos que ser consistentes en nuestro origen de nuestra impronta de nuestra práctica política y por qué arranqué por esto por qué arranqué diciendo esto de dónde venimos los peronistas y cuál es nuestra lealtad de nuestros códigos y nuestro accionar político porque creo que estos 10 últimos años como compartí en algún momento con ustedes han sido años de reivindicar y levantar las banderas históricas del peronismo las banderas de la justicia social de la independencia económica de la soberanía política a nosotros quizás acá hay muchos jóvenes yo tengo 34 años también soy joven pero yo recuerdo una mañana cuando iba a la escuela secundaria que un dirigente político de un partido político que no tenía nada que ver con nosotros dijo que había provincias inviables en la Argentina ¿saben por qué compañeros ustedes son dirigentes militantes alguien puede decir que un pueblo es inviable en la Argentina porque no lo ama porque no lo conoce y acá tuvimos durante muchos años en la Argentina dirigentes que no amaban y no conocían su pueblo con lo cual la primera premisa para la conducción política y para el liderazgo político es conocer y encontrarse con el pueblo por eso hoy nosotros nos encontramos acá en José Cepaz con ustedes para conocer el pueblo y no solo conocer el pueblo sino también reivindicar el trabajo territorial y el trabajo en cada uno de los barrios en la Argentina venía un dirigente político un técnico del FBI del FBI a decirnos qué teníamos que hacer a los argentinos le ponía la alfombra roja se llamaba Lutzin era un técnico unilio y le decía a los argentinos a los ministros al presidente qué hacer y qué no hacer en la Argentina esa etapa se terminó ¿saben cuándo se terminó? cuando un flaco destapado del sur vino a decirnos a todos nosotros a convocarnos no solo un sueño sino a decir que no iba a dejar las convicciones en la puerta de la casa acosada y que las decisiones de los argentinos lo iba a tomar el presidente de la nación Néstor Kirchner a favor de los argentinos y del pueblo argentino por eso les hablo de soberanía política y de reivindicar la política por eso los felicito a ustedes hoy un sábado a las 3 de la tarde reivindicar la política es apostar a la militancia aportar a la diligencia política al conocimiento de lo cotidiano yo tuve mucho vínculo con Néstor Kirchner junto con Mario quizás Mario mucho más yo en última etapa y él siempre destacaba las cuestiones las cuestiones que tienen que ver con lo cotidiano y ¿sabés qué Mario? a muchos les molesta que se haya repuesto de pie nuevamente la política les molesta les molesta porque son intereses que no van con sus propios intereses les molesta que nuestros intereses se tengan a favor del pueblo el otro día una señora nos contaba una anécdota estaba en la cola del Banco Nación cobrando la Asignación Universal el que estaba atrás en la cola empezó a criticar la Asignación Universal y a decirle que eran vagos la señora se dio vuelta y le dijo yo no soy ninguna vaga yo me levanto todos los días trabajo como emplea doméstica tengo tres hijos mi marido hace changas y tengo esta Asignación Universal que me permite que mis hijos vayan a la escuela a nosotros no nos molesta la Asignación Universal por hijo para nosotros es algo que corresponde es algo que el Estado está donde tiene que estar y hay que profundizarla a nosotros no nos molestan las escuelas públicas a nosotros no nos molesta entregar una computadora a cada chico de la escuela secundaria la anécdota más desgarradora de la netbook la tengo tanto se sepa a la salud fui a entregar computadoras con José Pérez entregamos computadoras a una escuela pública los chicos la recibieron con alegría nos encontramos en el camino una señora que nos dice que los chicos usaban la computadora para jugar nosotros le preguntamos si sus hijos tenían computadora nos dijo que sí y qué hacen con tus hijos con la computadora juegan pero no se la regala el Estado y por qué el chico que no tiene y ahora está en Estado presente no puede hacer lo mismo el chico que no tiene que no tiene oportunidades y el Estado hoy le entrega una computadora también tiene la oportunidad de divertirse de jugar de aprender de crecer de tener una visión distinta eso les molesta compañeros me decía recién Carlos dicen que hay jubilados cruchos yo leo el diario de la nación y dicen que hay jubilados cruchos yo ayer estaba en Avellaneda con más de mil jubilados la Argentina se quebró ustedes de José C. Paz lo saben muy bien la Argentina abandonó el trabajo abandonó los valores abandonó la dignidad que significa tener un trabajo me decía una señora nueva asesora de Mario Ille en el Senado que tenía que cortar la calle para hacer sentir su voz para hacer sentir su reclamo esa era Argentina que nos dejaron en el 2001 con un Estado retirada con políticos que pensaban más en Miami o pensaban en irse del exterior y no comprometidos con el pueblo y con el territorio esa Argentina que nos dejaron con 25% de desempleo con su ocupación dejó que los argentinos no se podían jubilar y hubo otra vez tuvo que venir un flaco del sur a reparar la situación de injusticia de miles y millones de jubilados y a ustedes les parece que son cruchos esos argentinos que dejaron la vida por la Argentina que formaron su familia y que durante años no le habían hecho aporte y hoy el Estado los reconoce jubilándolo dándole un suficio de salud aún cuando faltan muchas cosas por eso arranqué hablando de política y de derechos políticos porque tenemos que reconocer lo que se ha hecho tenemos que también ser conscientes de todas las cosas que faltan por eso los centrales que los dirigentes vengan al territorio que se pongan en los zapatos de todos los argentinos y nosotros como peronistas con la obligación de ponernos en los zapatos de quienes más sufren y quienes más necesidades tienen porque esa es la razón central del peronismo y José Cipas tiene que ser para todo dirigente que se dice ser peronista una prioridad y eso es una prioridad para la presidenta de la nación y para los cada uno de los que portamos más en esta mesa pero puedo hacer un lado porque con la vida no es la confianza mientras todavía que un pueblo en Argentina me trataría de estar confusa y esa es la razón de ser de vida de Perón de Néstor y de Cristina conmigo se apuntó cuando se le hagan para seguir y que todos podamos vivir de una manera de que no se le hiciera y eso es todo lo que se le hagan pero que no se le hagan y eso es lo que se le hagan y eso bueno, tenemos un lado pero la gente no se le hagan y cierra y cierra este arco de empresas de credenciales el senador de producción y el compañero Mario Alberto Vici ¡Gracias! Eh, compañeros seguramente hoy los que están recibiendo son 867 asesores nuevos al bloque PJ de Héctor Kirchner de la Cámara de Sanidad de la Provincia de Buenos Aires Con esta cantidad entregada hoy estamos entre 1860 asesores de toda la provincia de toda la provincia de la Provincia de Buenos Aires que estuvo 1860 y resulta que yo cuando dije allá cuando empezaba el diente para que cuando termine marzo vamos a perder entre mil asesores como se está haciendo 250 personas por día y de todos los que tienen 500 600 kilómetros esperan 8 horas para haber tenido pero estamos dirigiendo el PJ que están de toda la provincia y están afuera del sistema entonces digo que necesidad que tiene el dirigente de estar incluido en un espacio entonces nosotros hicimos nuestro espacio de inclusión del dirigente de toda la provincia y quiero que le diga los que se están peleando por arriba no tienen los dirigentes son propaganda y ya lo van a ver cuando el dirigente empieza a caminar lo distinto empieza a hacer su proyecto empieza a cumplir por los vecinos por la necesidad de que haya y ese periodista que está caminando seguramente va a cambiar la realidad y van a cambiar los pacientes que tienen algunos que quizás se ponen la banda del presidente y todavía no empezó la tarde lo que quiero decir a los compañeros esto de ser dirigente no es una credencial y ponerse contento pueden ponerse contento pero detrás de esa credencial no es responsabilidad esta credencial que dice el profesor de Senado tiene un registro o sea si ustedes llaman al Senado va a decir si esta persona trabaja y esta persona trabaja va a decir trabaja en el logro que pasa entre quien instala el senso que les quiero decir que hay una responsabilidad detrás de esta legislación porque están todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires como dependientes del pueblo ustedes van a tener que trabajar haciendo los proyectos quiero comentarles que en 10 días más vamos a tener de hecho ya el circuito completo donde vamos a poder llamar por un e-mail a cualquiera de ustedes y ustedes comunicarse con la central que son 30 computadoras en el centro de La Plata con 30 compañeros permanentes en la computadora recibiendo los mensajes que ustedes mandan de cualquier punto de la provincia de Buenos Aires a ver si lo entendemos de vaya a hablar con compañeros dicen que explotó algo o hay una catástrofe nosotros en el centro de cómputo nuestro vamos a saberlo en el minuto porque centralizamos la información y podemos acudir a los ministerios para que tomen medidas porque estamos en la plaza entonces es un ida y vuelta presentarán los proyectos tenemos los asesores legales para darle forma al proyecto y presentarlo así en la Cámara de Senadores es tan importante el ida y vuelta porque si hay el primer problema tenemos que estar ahí y José de Paz no puede estar en la marca porque estamos parte de la provincia de la Salle y como la mayoría nos conocemos son 15 o 20 años algunos que hemos trabajado yo quiero agradecer a José la iniciativa de traer sus asesores adecuentes y a Ricardo Abocio como responsable de hacer una persona que está trabajando mucho la propiedad las asignaciones las jubilaciones que sabían y lo ven en el libro este que hay 5.900.000 jubilados nuevos de los cuales 2.700 no habían aportado nunca y estaban como una maceta en la casa al contrario después lo van porque había que mantenerlo espero llegar a ser viejo y que lo tengan que mantener entonces entonces yo digo ¿qué trabajo que están haciendo en la CIES? ¿cuánto trabajo que está haciendo Cristina que empezó a Néstor Kirchner? y pido un fuerte aplauso para Néstor Kirchner realmente que indicó a Néstor Kirchner a todas las provincias y a todas las provincias y también la vida en Sudamérica con Tocorreo con Lula y con Lula seguramente compañeros tenemos mucho para agradecer pero ¿cómo ahora vamos a agradecer trabajando? trabajando puntualmente compañeros en cada rancón hay compañeros de San Martín hay compañeros de San Miguel hay compañeros de Malvira de Moreno vamos a hacer otra reunión de San Martín de Moreno de Malvira y vamos a entregar las credenciales que están faltando pero ¿qué es importante de esto? estar participando y ser incluidos ser reconocidos como dirigentes cosas que han pasado mucho tiempo de los porcentes y trabajan pero no han sido reconocidos como dirigentes yo pienso que la bandera de Perónico que vamos a levantar en toda la provincia de Buenos Aires y en todo el país va a ser tan alta que la van a empezar a mirar y ahí sostendiendo la banda de los compañeros ¿a dónde vamos nosotros? vamos a crear un espacio para que compañeros como Osio a lo mejor Marioto a lo mejor Domínguez sean gobernadores y otros compañeros que el senador Cristina para que sean presidentes y otros compañeros son los diputados los senadores porque en este cambio recambio que viene se juega toda la política y la política por los ocho años que siguen la política se va a cambiar presidente vicepresidente senadores diputados nacionales todos los ministros nacionales gabinete completo todos los secretarios de estado nacionales gobernador vicegobernador diputados senadores todo el gabinete completo de la nación la dirección de la nación y la provincia y se van a cambiar los intendentes de toda la provincia concejales secretarios de toda la provincia entonces digo si no estamos organizados compañeros seguramente vamos a estar fuera del sistema si no aprovechamos esta oportunidad que es única de poder decidir nuestro futuro porque tenemos un gobierno que hace 10 años que está con nosotros trabajando muy fuerte nosotros que no siempre es el momento de salir para adelante no nos olvidemos de donde venimos y como estábamos y como estamos ahora seguramente esta escuela esa universidad la hicimos en estas épocas seguramente que decía Bocio que un montón de compañeros que están estudiando es la primera generación de 10 años yo les digo que el 98% que va a la universidad de los 8000 compañeros que están estudiando y compañeras el 98% de su familia no hay en 20 terciarios queda claro de las personas que están estudiando en la universidad sus padres sus abuelos no pudieron ir a la universidad entonces que quiero decirles que estamos avanzando seguramente todas las confusiones que hemos tenido de algunos compañeros por no poder mandar a sus hijos al colegio o a la universidad pero no les alcanzaba el sueldo hoy la tienen para venir caminando por un cuaderno hoy están en casa la universidad la universidad debe ir a los sectores más vulnerables sectores más pobres de la provincia y del país que ahí donde duele porque no hay forma de que puedan estudiar porque tienen que ir a la grande ciudad y pagar sus viajes o sus fotocopias y no las tienen esta es la situación por eso que les digo nosotros que nos conocemos bien y que hemos trabajado mucho les digo señores la responsabilidad que tienen hoy como asesores de escritores de la provincia de Buenos Aires del bloque es trabajar honestamente y tratando de ayudar a los que menos tienen a los que necesitan porque ahí vamos a estar a donde duele a donde está la necesidad ahí vamos a estar por eso les digo compañeros arriba los corazones gracias gocio seguid con tu campaña porque se ven muy bien y se habla muy bien y se signó por ejemplo a vos y para la comandad queridos compañeros que Dios los bendiga a todos y a los que siempre gracias aplausos 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 Gracias.